bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal farándula noticias hoy hablaremos de una de las parejas más mediáticas del momento gerard piqué y clara chiamarty esta pareja ha dado mucho de que hablar desde que se hizo pública su relación y ahora están considerando dar un paso importante juntos casarse a pesar de los obstáculos que se les han presentado en el camino piqué y clara están decididos a llevar su relación al siguiente nivel y no sólo eso están enamoradísimos tanto es así que están pensando en fijar una fecha para su boda la cual podría ser más pronto de lo que imaginamos la periodista mónica vergara nos da una clave en su programa fiesta y todo indica que la boda de piqué y clara chía está más cerca de lo que pensamos aunque algunos puedan tener sus dudas por la diferencia de edad la cercanía a la ruptura del primero con sakira y el poco tiempo que llevan de noviazgo esta pareja parece estar dispuesta a superar cualquier obstáculo para unirse en matrimonio así que no te pierdas ni un solo detalle de esta historia de amor que podría acabar más pronto que tarde y con fecha fijada en el altar sigue con nosotros y descubre todo lo que está por venir en el programa mencionado con anterioridad hablan de que piqué y clara chía habrían salido a cenar por barcelona y que ambos además de mostrarse con la complicidad habitual de la que hacen gala estarían hablando del día de la boda como uno de los mejores de sus vidas así llega una información que viene un tiempo sonando debido a lo positivo que rodea toda la unión entre clara y gerard pero que no se esperaba que fuera también comentado como algo real por parte de los protagonistas y que estuvo más de 10 años en relación junto a sakira pero nunca pasaron por el altar por ello el excel fútbol club barcelona puede recibir con ilusión esta oportunidad junto a clara chía martí 12 años más joven que él el motivo por el cual piqué y sakira con dos hijos en común milán de 10 años y sasha de 8 nunca se decidieron a pasar por el altar es el miedo con el que veía la artista colombiana el matrimonio me asusta muchísimo reconoció la de barranquilla en su momento no quiero que me vea como la esposa prefiero que me vea como su novia analizaba la que ahora es la enemiga número uno de una pareja que puede acabar con tal éxito que lleve por primera vez en su vida a gerard piqué a pasar por el altar déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre este escándalo en la sección de comentarios danos tu like y suscríbete a nuestro canal